Hoy en día las mujeres gozamos de un mayor éxito profesional. Hemos conseguido que haya más mujeres en puestos directivos. El derecho a la baja por maternidad es uno de los grandes avances de los que disfruta la mujer de hoy en día. En los últimos años hemos logrado que haya una mayor presencia de mujeres en la universidad. Queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando por reducir la brecha salarial. Debemos seguir luchando para conseguir más y mejores oportunidades laborales. Queda mucho por hacer en el deporte femenino. Necesitamos un mayor apoyo económico. Hay que erradicar y enterrar para siempre los estereotipos sexistas. La imagen de la mujer como objeto sexual conduce al deterioro social. La imagen de la mujer que tiene